MAUSAN TV Presenta Ahora, Tercer Milenio 360, Internacional, con Sebastián Maussan. En Vietnam ha surgido un brote de la gripe aviar H5N1, enfermedad que le ha quitado la vida al menos una persona hasta el momento. Al mismo tiempo, en los Estados Unidos, en tres estados de la Unión Americana, se está propagando la misma enfermedad en las vacas, aumentando la preocupación de que este virus pueda mutar, provocando el contagio de persona a persona. Aquí le presentamos toda la información respecto a los contagios que están ocurriendo por la gripe aviar. El Ministerio de Salud de Vietnam ha anunciado un brote de gripe aviar H5N1 en la provincia de Can, Hoa, que ha involucrado la muerte de un estudiante universitario, cuya infección fue reportada inicialmente la semana pasada por los medios de comunicación y confirmada por las autoridades provinciales de salud. Una investigación epidemiológica encontró que el hombre vietnamita de 21 años de edad había estado atrapando aves silvestres cerca de su casa antes y después de las vacaciones del Año Nuevo Lunar el pasado 10 de febrero, y debido a la grave progresión de su enfermedad, el joven estudiante, según el Departamento de Salud de Vietnam, murió el pasado 23 de marzo. Desde el año 2003, 128 personas han sido infectadas con la gripe aviar H5N1 en Vietnam y 65 de estos casos han resultado en la muerte. Pero los casos de gripe aviar en humanos no solo han ocurrido en Vietnam, sino que en todo el mundo ha habido más de 880 infecciones humanas esporádicas de este virus en 23 países en el mismo periodo de tiempo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Además, la cepa H5N1 de la gripe aviar se ha detectado en casi 50 especies de mamíferos como zorros, focas y osos polares, y recientemente por primera vez en el ganado. En la Unión Americana, por ejemplo, los estados de Texas, Kansas y Nuevo México informaron el 25 de marzo que las vacas estaban enfermas con lo que los científicos suponen que es la misma cepa de gripe aviar H5N1 que ha matado a cientos de millones de aves de corral y aves silvestres. Las infecciones del ganado han estado estropeando la leche, causando la muerte de aves en granjas y alarmado a las poblaciones locales por la posible transmisión del virus en humanos. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando. En México, a partir del 1 de abril, se iba a prohibir el uso del glifosato, un plaguicida que existe en evidencias que es cancerígeno y sumamente dañino para los animales como la mariposa monarca. Y a pesar de ello, de acuerdo a las autoridades de México, se va a posponer la prohibición del glifosato, ya que no se encontró un sustituto para este agroquímico, a pesar de todas las evidencias que existen de lo dañino que es para la salud de las personas y del medio ambiente. El gobierno de México dio marcha atrás a la prohibición del uso del glifosato como herbicida en el campo a partir del 1 de abril, pese al decreto presidencial publicado en 2023 que así lo ordena. El argumento es que debe prevalecer el interés de salvaguardar la seguridad agroalimentaria del país, además de que no se ha encontrado otro químico de amplio espectro y baja toxicidad para fumigar los cultivos. La prohibición del glifosato se ordenó porque su uso puede causar cáncer en quien lo utiliza y por lo tóxico y dañino que resulta para el medio ambiente. Las Secretarías de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informaron en un comunicado conjunto que las acciones previstas en el decreto aún no concluyen. De acuerdo con el decreto, para que entrara en vigor la prohibición deberían cumplirse tres condiciones mantener la producción agrícola, disminuir el posible impacto por la sustitución de la sustancia y contar con las alternativas, prácticas agroecológicas y saludables que permitan prescindir completamente del glifosato. Ninguna se cumplió. El Consejo Nacional Agropecuario, por su parte, manifestó su apoyo a la decisión del Gobierno de México de mantener el uso del glifosato en la agricultura. Dicho consejo había advertido que la prohibición, sumada a la sequía y a la falta de programas de apoyo al agro, intensificaría la de por sí grave crisis. A su vez, los productores de dicha sustancia química dijeron que se generaría un mercado negro del glifosato y que los plaguicidas aumentarían su precio en por lo menos 40%. El decreto firmado por Andrés Manuel López Obrador ordena la suspensión de importación y su uso a partir del último minuto de marzo, porque se ha demostrado en investigaciones científicas que el glifosato tiene efectos nocivos en la salud de los seres humanos, el medio ambiente y la diversidad biológica, además de que ha sido identificado como probable carcinogénico en humanos por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. El éxito del glifosato, que comenzó a usarse en 1974, se debe a su bajo precio y a que es de amplio espectro, además de muy eficiente contra la maleza o la llamada mala hierba. El químico fue introducido al mercado por laboratorios Monsanto con su formulación más conocida, el Roundup. En 2018, Bayer, empresa químico-farmacéutica alemana, adquirió los laboratorios Monsanto y hoy enfrenta al menos 10.000 demandas por presuntos daños a la salud de quienes lo han utilizado. Actualmente debe pagar hasta 11.000 millones de dólares en indemnizaciones a víctimas del uso de dicha sustancia. El glifosato es el herbicida más popular en el mundo y sus licencias de uso acaban de ser renovadas en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. En lo que va del año en México, han habido alrededor de 600 incendios, de los cuales casi un centenar de ellos continúan activos, consumiendo alrededor de 4.000 hectáreas de vegetación, incluso en áreas naturales protegidas. Aquí le presentamos el reporte de los incendios forestales en México. Las puertas del infierno se abren en al menos dos estados de México. El 2024 ha comenzado con focos rojos en diversas zonas y municipios de México. De enero a marzo, los incendios forestales han consumido un total de 22.246 hectáreas, de las cuales 4.000 han sido consumidas en tan solo las últimas 72 horas. La Comisión Nacional Forestal ha informado que se mantienen activos casi un centenar de incendios, que han afectado al menos cuatro áreas naturales protegidas, ubicadas en los estados de Veracruz, Morelos y en el Estado de México. En el siguiente mapa podemos observar los incendios activos en nuestro país, siendo el Estado de Hidalgo quien encabeza la lista con más de 1.000 hectáreas bajo llamas, seguido de Veracruz, con 965 hectáreas bajo incendios, que dejan imágenes impresionantes como estas. Más de 2.000 miembros del Cuerpo de Bomberos se encuentran en estos momentos intentando sufocar los incendios en nuestro país. Sin embargo, la misma Comisión Nacional Forestal ha declarado que se encuentran sin recursos para el nivel de catástrofe que estamos viviendo en México. La terrible sequía y las elevadas temperaturas dejan este sombrío y desolador panorama en nuestro país, ante las llamas de los incendios forestales. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. La Cruz Roja y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos están llevando a cabo la primera cumbre global sobre el calor extremo, en donde presentan los peligros de este asesino silencioso, pero también las soluciones para combatirlo, como la reforestación y la reflectividad de los techos en las ciudades. Aquí le presentamos toda la información respecto a esta nueva cumbre global sobre el calor extremo. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, dos de las agencias de ayuda más grandes del mundo, se han unido para organizar una cumbre global sobre el calor extremo, en la que instan a gobiernos nacionales, autoridades locales, grupos humanitarios, empresas, escuelas y hospitales a desarrollar planes de acción contra el calor. Después de las temperaturas récord del 2023, cuando 3.800 millones de personas, la mitad de la población mundial, sufrieron un calor extremo durante al menos un día en el año, los organizadores esperan que esta cumbre impulse a los gobiernos a prepararse para un asesino silencioso, que rara vez recibe la atención que merece en comparación con huracanes, tsunamis o terremotos. En este sentido, se planteará la idea de nombrar a las olas de calor de la misma manera que se etiquetan a los tifones o huracanes, para hacerlos más llamativos. El calor extremo, mucho menos dramático visualmente que los huracanes o las inundaciones, se está cobrando la vida en medios de subsistencia, con un sigilo que desmiente su impacto. El cambio climático está aumentando dramáticamente la probabilidad de que pronto veamos un desastre de calor extremo con muertes masivas. Yagan Champagain, secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Champagain dijo que el calor ya era una causa importante de sufrimiento en muchas partes del mundo. Ejemplo de ello es que en Estados Unidos causa más muertes que todos los demás impactos climáticos juntos. Se pronostica que el número de muertes por enfermedades relacionadas con el calor se multiplicará por más de cuatro paramediados de siglo en todo el mundo si las temperaturas aumentan 2 grados Celsius, según un estudio recientemente publicado en The Lancet. Esta cumbre iniciará una campaña global de dos meses para crear conciencia del calor, que culminará con un día de acción contra el calor el 2 de junio. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Neurocientíficos de la Universidad de Queens College de Nueva York descubrieron que el cambio climático puede generar afectaciones en el sistema nervioso de las personas. Aquí le presentamos el porqué. Como humanidad, creemos que la crisis climática solo nos afecta de manera externa. La falta de agua, catástrofes ambientales como huracanes, tsunamis, incendios o terremotos, o en su defecto, la muy evitable extinción de miles de especies con el paso del tiempo. Pero desde el aumento de calor o la baja de temperatura afecta la estabilidad de nuestro sistema neurológico. Yoko Nomura, científica del Departamento de Psicología del Queens College, a través del seguimiento en el embarazo de un grupo de mujeres víctimas de la catástrofe que trajo consigo el huracán Sandy en 2012, tras 10 años, determinó que los niños que estaban en el útero en ese entonces corren hoy un riesgo altísimo de sufrir enfermedades psiquiátricas. Las niñas que estuvieron expuestas prenatalmente experimentaron un aumento de 20 veces en ansiedad y 30 veces en depresión, en comparativa con niñas que no fueron parte de ese nivel de estrés durante el embarazo. En los niños se monitoreó un incremento de 20 veces en el riesgo de padecer TDAH y trastorno de conducta. Diversos estudios han determinado cómo el estrés que genera la crisis climática estimula los cambios viscerales en nuestro cerebro. Al contrario de lo que podría considerarse la interacción de un entorno tan caótico como la guerra para llegar a un nivel extremo de estrés, Noruma demostró que no es necesario partir de ahí para sufrir un trastorno de estrés postraumático. En 2017, investigadores finlandeses notaron cómo la serotonina se bloqueaba ante el aumento del calor ambiental y en ojos de Bursin Ickis, neurocientífica de la Organización Filantrópica de Salud Mental de Bazooki Group. Para 2050 habrá un aumento en el número de personas con Alzheimer, una enfermedad silenciosa y letal para nuestro cerebro. Las enfermedades mentales no son un juego y la crisis climática mucho menos. Ambos se han convertido en un enemigo en común para nuestra calidad de vida. Y si seguimos dando la espalda a un problema tan grave, cuando queramos dar un paso atrás, será demasiado tarde, tanto para nuestra salud mental como para nuestro planeta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Hola amigos, solo quiero confirmar que estas son mis redes sociales oficiales. Cuidado con los engaños. Muchísimas gracias por su apoyo. Soy Jaime Maussan. Visita jaimemaussan.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Mientras el estado de Texas continúa intentando que se apruebe su estricta ley contra los migrantes, otros estados de la Unión Americana quieren adoptar este modelo, como Georgia, Oklahoma o New Hampshire, con la cual, con la más mínima sospecha de que una persona sea indocumentada, se le puede detener, encarcelar o deportar. Una medida muy estricta contra los migrantes, quienes, en su mayoría, solo están buscando un futuro mejor para ellos y su familia. Migrantes acampan a lo largo del Río Grande, o también conocido como Río Bravo, esperando tener la oportunidad de cruzar a Estados Unidos. Y es que entre ellos también se encuentran niños, quienes llevarán en sus recuerdos esta imagen de su niñez. Y por llamarlo campamentos, ya que son casas improvisadas con cobijas y palos en donde se refugian del clima tan impredecible. Por otro lado, tratan de armar fogatas en medio de condiciones de viento, frío y polvo. Estas fogatas también son utilizadas para cocinar el poco alimento que reciben de las personas que pasan por el lugar. Nosotros acá llevamos ya dos días y medio, casi tres. La comida acá, pues, lamentablemente no la tenemos. No tenemos agua. Lo que la gente nos desee regalar en la calle. Eso es lo que cada día comemos. El frío en la noche es impresionante. No nos soportamos. Está todo ahí como pollitos. Texas ha intensificado sus medidas de seguridad para fortalecer la frontera las últimas semanas. El viernes pasado levantaron una segunda valla en la frontera con Ciudad Juárez, al igual que desplegaron un grupo de policías antidisturbios para detener a los migrantes, aumentando las tensiones en la frontera debido a que los migrantes intentaron desmantelar la nueva barrera de alambre de púas. Me da miedo que las leyes se endurezcan. Lo malo es que ya se están pasando, están llegando un límite ya donde están utilizando perdigones, no quieren dejar entrar a nadie. Por lo menos aunque sea que nos dejen entrar ya y nosotros nos vamos, pero ya se están poniendo las leyes más fuertes cada día que pasa, se van poniendo más fuertes las leyes. Y aunque la semana pasada el Tribunal Federal de Apelaciones bloqueó temporalmente la ley SB4, otros estados como Oklahoma, Georgia y New Hampshire buscan adoptar el modelo de esta ley tejana. Una ley que crea un nuevo delito de entrada ilegal a territorio tejano, la cual da la facultad a policías y jueces locales a detener, encarcelar y deportar extranjeros por la sola sospecha de que sean inmigrantes sin documentos, contemplando penas de hasta 20 años de prisión. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Debido a la incontrolable violencia que se está viviendo en Haití, la Organización Médicos del Mundo están enviando clínicas móviles para ayudar a las víctimas del asedio de las pandillas en esta nación caribeña. De igual manera, Francia está enviando helicópteros para llevarse a sus ciudadanos que se encuentran en Haití, ante el temor de que ocurra una guerra civil en cualquier momento. Una violenta crisis que azota a Haití ha llevado a millones de personas a sufrir al extremo. Ante esta terrible situación, la Organización Médicos del Mundo, arriesgando su propia vida, ha visitado el campo de desplazados de Lees de Juntsville en la capital haitiana Puerto Príncipe. A la llegada de Médicos del Mundo y en un improvisado centro médico, filas de madres con niños y adultos esperaban impacientemente para realizarse un chequeo general y recibir los tan necesitados medicamentos que escasean en esta nación caribeña. Por el momento no tengo dinero para comprar medicinas. Cuando hay una clínica móvil, puedo conseguir medicinas. No tengo dinero para ir al médico a una consulta. Cuesta una fortuna. No tengo dinero para comprar medicinas. Si no tengo ni un dólar, ¿de dónde voy a sacar dinero? Si no fuera por la clínica móvil, tal vez ya estaría muerto. Estas iniciativas son muy importantes. Y es que los recientes disturbios que incluyen la quema de al menos 100 vehículos, así como de almacenes de colchones, muebles y un tribunal local, han avivado la creciente preocupación a nivel internacional. Preocupación que ha obligado al gobierno francés a enviar helicópteros para evacuar a algunos de sus ciudadanos más vulnerables. Realmente nos sentimos bajo una amenaza cada vez mayor y estamos muy agradecidos de que Francia haya decidido implementar esta operación para darnos la opción, dado que el aeropuerto de Puerto Príncipe está cerrado de poder evacuar. Expertos han coincidido que el conflicto armado entre pandillas en Haití, que ya ha matado a miles y desplazado a cientos de miles más, ha provocado gran preocupación en los países que tienen con nacionales en territorio haitiano, como lo son Estados Unidos y Canadá, naciones que también han comenzado a evacuar a sus ciudadanos de Haití, pues consideran que en cualquier momento una guerra civil estallará en esta nación caribeña. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Las islas de los Cayos de Florida han descubierto que peces de al menos 44 especies están nadando en círculos hasta morir. No se conoce el motivo real de por qué está sucediendo esto. Sin embargo, esto demuestra que algo está muy mal en los ecosistemas marinos de los Cayos de Florida. De acuerdo a la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, peces de al menos 44 especies diferentes que viven en el océano que rodea las islas de los Cayos de Florida han muerto debido a un fenómeno que los está haciendo nadar en círculos sin parar. A pesar de que aún no se ha encontrado la explicación a estas muertes masivas, los expertos piensan que lo más probable es que esto podría estar relacionado con la proliferación de sustancias naturales nocivas, aunque no descartan que podría tratarse de contaminantes, enfermedades, altas temperaturas o parásitos. Las principales preocupaciones de los expertos son el pez sierra, el cual está en peligro crítico de extinción y ha tenido más de 60 reportes de ejemplares afectados, así como es que esto podría afectar a las poblaciones de otras especies que han perdido una gran cantidad de ejemplares. Por lo que científicos de diferentes instituciones ya están trabajando para encontrar la causa y posibles soluciones a este fenómeno, para evitar que siga perjudicando a más peces. Vamos a hacer todo lo posible para trabajar juntos e intentar identificarlo, y así poder encontrar soluciones. Es muy extraño ver un evento tan prolongado que afecte a tantas especies diferentes. Los expertos investigarán si esta condición está relacionada con cigatoxinas, las cuales se encuentran en ecosistemas estresados y previamente ya han causado déficit neurológico en peces, además de intoxicación alimentaria en personas que consumen a estos peces. Mientras tanto, los expertos investigando este fenómeno esperan que otros científicos se unan a esta búsqueda, para así identificar la causa y la solución lo antes posible. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Biólogos descubrieron en los Andes peruanos a una nueva especie de ciervo enano, al cual le pusieron el nombre de Pudela carlae. Es increíble como en pleno siglo XXI continuamos descubriendo a nuevas especies animales. Aquí le presentamos a este fascinante ciervo enano, Pudela carlae. Una nueva especie de ciervo enano ha sido descubierta en las montañas de los Andes peruanos. Se trata de una especie distinta al Pudu, el ciervo más pequeño del mundo, pero que durante años fue clasificado como el mismo animal. Y es que con este nombre había dos especies, la primera el Pudu Puda que habita los bosques en la frontera sur entre Argentina y Chile, y la segunda el Pudu mefistofiles, también conocido como Pudu chico o del norte. Este último ejemplar habita las regiones de alta montaña que se ubican entre Perú, Ecuador y algunas zonas de Colombia, pero resulta que los investigadores de la División de Mastostología del Centro de Ornitología y Biodiversidad del Perú lograron demostrar que el Pudu mefistofiles englobaba en realidad a dos especies distintas. La nueva, la Pudela carlae, endémica de Perú, habita el sur de la Depresión de Huacabamba, a unos mil kilómetros al norte de Lima. La composición de su cuerpo es más grande que la del Pudu mefistofiles, su pelaje es más claro y la forma de las orejas no es similar a ninguna de las otras dos especies de Pudu. Al no haber ningún nombre disponible para este ejemplar, lo describieron como Pudela carlae, en honor a la bióloga peruana Carla Gasolo, una de las científicas que ha trabajado en la investigación de estos animales que se han convertido en la primera especie de ciervo vivo nombrada en el siglo XXI y la primera del Nuevo Mundo en más de 60 años. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. El químico Luis Manuel Guerra nos va a hablar el día de hoy acerca de una de las soluciones ante la falta de agua, la cual está provocando también incendios forestales. Químico, platícanos acerca de esta solución, acerca de la lluvia sólida. Exactamente, y fíjate que orgullosamente es un desarrollo mexicano de un gran ingeniero, Sergio Rico, que se puso a investigar, y esto ya tiene muchas décadas, precisamente acerca de cómo guardar el agua en una forma eficiente, en una forma que te permita transportarla, que te permita guardarla, ¿verdad?, de cuando llueve hacia la época de secas. Y desarrolló lo que se llama la lluvia sólida. ¿Qué es la lluvia sólida? Es un polímero de acrilato de potasio, un hidrogel. Conocemos los hidrogeles de hace mucho tiempo, pero casi todos los hidrogeles son de sodio. El potasio es 30 veces más grande el átomo que el de sodio, y por lo tanto guarda mucho más agua. Fíjate que un kilogramo, o sea lo que cabe en mi mano, de este hidrogel de potasio, guarda 400 litros de agua. O sea, un, así un montoncito, no aquí en mi mano, son dos tambos de agua que guarda. Entonces, tú hidratas este hidrogel y lo colocas en las raíces de las plantas, en los rodetes de los árboles, y cuando disminuye la humedad, porque es una cuestión de ósmosis, cuando disminuye la humedad en el suelo, se empieza a soltar la humedad de este hidrogel, hidratando las raíces. Vuelve a llover, se vuelve a hidratar, llegan las secas, vuelve a soltar el agua, y es un círculo virtuoso. Ahora, para los incendios, él ha diseñado un sistema que es como una brecha guardafuego, ya es que es uno de los mecanismos, digamos, de los procedimientos para controlar los incendios, hacer brechas, ¿verdad?, libres de combustible, libres de hojarasca, libre de madera, de material combustible, para que no brinque el fuego. Bueno, en vez de hacer estas brechas, pones una especie de caminito, de sendero de este hidrogel. Llega el fuego, se suelta el agua y ya no avanza. El fuego sobre otras áreas. Es extraordinario, pero además te permite lo siguiente, en la agricultura, tú puedes poner las semillas, ¿verdad?, con este hidrogel, van a tener suficiente humedad para germinar todo el tiempo que está germinando, está alimentándose de esta agua, vuelve a llover, se vuelve a hidratar el gel y le estás dando a la planta, tiene una vida media de 10 años. O sea, estás 10 años alimentando vegetación con esta lluvia sólida. Se puede usar para una gran cantidad de uso. En los parques, por ejemplo, lo pones, antes de colocar el pasto, lo pones abajo, lo hidratas, ¿verdad?, queda bien hidratado. Sobre eso pones el pasto, le das un riego, ¿verdad?, para que se humedezca y de ahí se va a alimentar el pasto durante todos los meses donde no hay agua. No tienes que estar regando los parques y jardines cuando hay secas, ¿no?, sino que se está alimentando por abajo. Vuelve a llover, se vuelve a hidratar, vuelve la sequía, vuelve a soltar la humedad. Es lluvia y es muy fácil conseguirla, ¿eh? Se llama www.lluviasolida.mx. El ingeniero Sergio Rijo, un orgullo para México, desgraciadamente, aquí durante años. Yo lo acompañé a una gran cantidad de conferencias, de entrevistas con funcionarios, ya sabes, ¿no? Que usted quiere que haya poco. Si fuera tan bueno, ya lo hubieran usado en otro lado, ¿no? Bueno, él no se desesperó. En la India está teniendo un éxito extraordinario. En países africanos, Túnez, en Egipto, ha tenido éxitos extraordinarios. En el desierto coloca ese hidrogel, da un riego y sobre eso pone una cama para que crezcan cultivos, ¿no? Ahí. Y entonces en el desierto, bueno, pues se deshidrata, das un segundo riego meses después, o sea, no tienes que estar hidratando el desierto todo el tiempo y te permite mantener el cultivo. Es también muy útil en toda la cuestión de hidroponía. O sea, en vez de que estés haciendo circular el agua, tienes el agua capturada en las moléculas de este acrilato de potasio y te va soltando la humedad necesaria para las raíces de las plantas. Es un gran avance. Ojalá que al ingeniero Sergio Rico le hagan un poco más de caso aquí en el lugar en donde nació este invento que ha sido un éxito. En Estados Unidos lo están usando mucho en los campos de golf, por ejemplo. Un invento mexicano para el mundo. Exactamente. Y también ayuda a esto a evitar que haya un gran desperdicio de agua, ¿no? En el riego, ¿cuántos litros de agua se pierden? Exactamente. Bueno, en México se pierde el 70%. Tenemos una eficiencia de hídrica en el campo, en México, de 30%. Aquí hay una solución también para los problemas de sequía, no solamente los incendios, sino la sequía que nos está agobiando en todo el país. Así es. Pues tenemos que poner en marcha este tipo de soluciones, ahora más que nunca, para nuestro futuro. Exactamente. Y es un invento mexicano. www.lluviasolida.mx Muchas gracias, Químico. Al contrario. Nosotros seguimos en Tercer Milenio 360 Internacional. Hola, amigos. Solo quiero confirmar que estas son mis redes sociales oficiales. Cuidado con los engaños. Muchísimas gracias por su apoyo. Soy Jaime Maussan. Visita jaimemaussan.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. El 27 de marzo, la policía de la India reportó haber visto a objetos voladores no identificados sobre plantas nucleares. De acuerdo al gobierno de la India, estos se tratan de objetos de tecnología no humana, debido a sus extraordinarios movimientos y desplazamientos. Aquí le presentamos esta importante declaración por parte del gigante asiático de la India. La Policía Superior en la India investigó numerosos avistamientos de ovnis sobre plantas nucleares en toda la nación el año pasado, de acuerdo con un informe de noticias locales. De acuerdo con el portal DT Next, aproximadamente una docena de incidentes involucraron a objetos voladores de origen desconocido, aparentemente merodeando cerca de la planta nuclear de Kudankulam en el extremo sur de la India, así como de la central nuclear de Madras en la costa este del país. El subinspector de policía Zayed Abdul Kader, cuando se encontraba en servicio al norte de la planta nuclear de Kudankulam, observó dos fenómenos inusuales en el aire e indicó que ha visto ovnis en zonas de plantas nucleares desde 2020, año en que de acuerdo con el también ingeniero, fue testigo de una serie de ovnis en Kudankulam que se movían cambiando de dirección constantemente antes de desaparecer. Habla el subinspector Kader. Después de conocer al investigador de ovnis Sabir Hussein y discutir con él, estoy más del 100% seguro de que lo que vi fueron ovnis. La forma en que se movían en zigzag, la rapidez con la que desapareció y la forma en que se mantuvo inmóvil fueron únicas. Los avistamientos de Kader en 2023 se suman a los reportes en julio y agosto, en la costa oriental y a lo largo de toda la costa occidental de la India. De acuerdo con el portal DT Next, también el exdirector general de policía Pradaf Phillip fue testigo de un ovni en la orilla del mar, cerca de la ciudad de Chennai, lugar de ubicación de la central atómica de Madras. La presencia de ovnis cerca de plantas nucleares son un fenómeno global, y en países como los Estados Unidos ya han comenzado a tomar estos incidentes con seriedad. Avistamientos de ovnis cerca de plantas nucleares de la India. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional. El pasado 16 de marzo, un transportista de nombre William Davis hizo una parada en el estado de Washington y logró registrar a las trompetas del apocalipsis. Lo interesante de este caso es que por primera vez fue documentado como un lobo que se encontraba en el bosque empezó a aullarle a las trompetas, y estas parecen imitar el sonido del lobo, como si hubiera una comunicación o interacción entre sí. Aquí le presentamos este fascinante caso, único en su tipo. La noche del sábado 16 de marzo del 2024, William Davis, transportista que circulaba en una carretera del estado de Washington, en los Estados Unidos, decidió parar en un restaurante del camino para cenar. Sin embargo, nunca se imaginó que se convertiría en protagonista de un encuentro con lo desconocido. Al terminar de cenar y abordar su camión, notó que desde el interior del bosque que tenía enfrente de sí, se escuchaban misteriosos sonidos, los cuales la investigación denomina como las trompetas del apocalipsis. De manera por demás insólita, se logró identificar que un lobo que se encontraba en el interior del bosque reacciona con un pronunciado aullido. Escuche con atención. Posteriormente, él o los objetos que generan las trompetas del apocalipsis parecerían responder al lobo, emitiendo un sonido muy similar. Sin duda, un caso extraordinario, ya que esta es la primera ocasión en la que se documenta la interacción de un ser vivo con las denominadas trompetas del apocalipsis y descarta que este se trate de un fenómeno natural, un sonido proveniente del cielo que podría tratarse de un intento de comunicación. Uno de los más desconcertantes y recientes fue captado la tarde del 29 de junio del 2023 al noroeste de Australia por un grupo de expulsionistas. Unos días más tarde, el día 12 de julio del 2023, en un camino de Alaska, diversos testigos descendieron de sus automóviles para registrar un fuerte escuendo proveniente del cielo Es tiempo de prestar atención a estas señales, las cuales no es casual que se presenten en distintos puntos alrededor del planeta. Quizás se trate de anuncios de eventos venideros que provocarían grandes cambios en la humanidad. Establezca usted sus propias conclusiones. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360.